¿Cómo se llama el tema que va a venir? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? La paloma, dice la paloma. No lo dijo, no sabe chocarte, no tiene música. Póngale, te vamos a escucharla, a ver cómo va. No, yo no, no sé. No, no me acuerdo. La palomita cuculí. No puedo tocar, pero no sé la música. ¿Para quién hace la cabeza? No puedo mirar. A la voz se le va volando. Amor de mi vida, en mis horas tristes. Nostalgia yo siento en mi soledad. Y cuando recuerdo que lejos tú existes, a Dios yo le pido, me tengas llorar. Y cuando recuerdo que lejos tú existes, a Dios yo le pido, me tengas llorar. Y cuando recuerdo que lejos tú existes, a Dios yo le pido, me tengas llorar. Y cuando recuerdo que lejos tú existes, a Dios yo le pido, me tengas llorar. Y cuando recuerdo que lejos tú existes, a Dios yo le pido, me tengas llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!